Hola, ¿cómo están? Yo soy Ivana y hoy tengo un invitado muy especial ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ven acá! ¡No! Hoy ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Es el tag del hermanito del hermano mi hermuchito ¿Para Clara? Él se llama... ¿Cómo te llamas? Sí Se llama Luciano Tiene dos añitos Yo me llamo Ivana Tengo nueve Ok Primera pregunta ¿Quién sabe leer? Obviamente yo sé leer Lo único que creo que sabe es hablar y entiende las palabras y cuenta hasta el 10 ¿Verdad? Ok ¿Quién es el mejor? Esto es súper fácil ¿Quién es el mejor? ¡Luciano! ¡Muy buen besito! ¡Luciano! 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 Ok ¡Luciano! ¿Quién va a la escuela? ¡Luciano! 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 ¿Quién va a la escuela? Pues los dos Pues sí El niño sabe ¡Luciano! Pues sí Yo voy a pasar a cuarto y él sigue en la guardería que lo primero que ve lo utiliza como juego tiene una imaginación gigante toma tu dinosaurio ya quien dibuja mejor pues no me identifico como una dibujante profesional solo que si dibujo bien bien este es mi diario de dibujo no es un diario secreto el sabe dibujar pero obviamente como un bebe solo raya bien uno que me gusta este este si hice con todo mi amor es este hice un ojo se me ocurrió hacer un ojo y también como cualquiera persona fallo por ejemplo fallé en este no sabía que hacer hice cualquier cosa estupide este tampoco sabía que hacer y no le pinté la ceja aunque creo que este es el más realista que tengo y eso duermen los dos juntos pues si, si dormimos juntos este es pues esta es mi cama mi lado todo y este es su lado que le gusta a el y a mi pues a mi como pueden ver allá y acá ya déjenme hacer me gusta víctiles que te deseo pueden ver que por allí aquí tengo varias cosas que yo he hecho y a el como pueden ver le gustan los dinosaurios ¿verdad? ¿qué te gustan? ¿disa yo? ¿disa yo? ¿disa yo? ¿disa yo? ¿disa yo? y si no entienden acaba de decir me gustan los dinosaurios ok él y yo somos de países diferentes él nace aquí en Chile y yo nací en Venezuela ¿qué pasa? ¡disa yo! ¡toma! aquí está el dinosaurio un dinosaurio ¿cómo se dice? ¡buah! ¡gracias! ijiiih SLC es una della custina bueno ¡jajaja! claramente cada uno tiene su perfume Cada uno tiene su perfume Pues Este es el mio Es de brillantes Creo que lo vieron en el otro video Huele ya como una niña de 9 años Y les voy a mostrar ya su perfume Este es su perfume Me da la diferencia No presta mal Ay, me he hecho mucho perfume Ya tranquilízate Ahora sabrán el último ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Sí? 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 No, color ¿Cuál? Sí, color Pero ¿qué color? ¿Cuál? A mí me gusta Dilo pues A mí me gustan varios colores Por ejemplo Me gusta este color De esta camiseta De mí De esta camiseta que tengo Que es como un beige También me gusta este azul Es como un azul claro Y por último Me gusta el negro Y bueno Este es mi primer video Bueno, no es mi primer video Este perfume huele más rico Este es como No, nana Tomalo pues tú Ay Este es como mi cuarto video Con mi hermano Creo Porque Porque yo hacía uno De como que Tuntem 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 Tru 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 Y a él le gusta Entonces suelo Bueno, chau ¡Gracias!